En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El tiempo de la cuaresma es un tiempo de practicar la misericordia. Pero, ¿qué es la misericordia? Es dejar que se nos conmueva el interior por la otra persona. Porque eso es lo que hace Dios con nosotros. Se conmueve, se conmueve desde lo más profundo cuando nos ve sufrir y cuando nos ve pecar. Ahora, el Señor quiere que hagamos lo mismo con el hermano. Sentir misericordia por el que me hace el bien, por el que me ayuda, por el que no me queda mal, eso no tiene ninguna ciencia. Misericordia es cuando a lo mejor el otro cometió un pecado y lo perdono. Misericordia es cuando una persona tiene una necesidad, a lo mejor no tiene nada que ver conmigo, pero yo lo ayudo. Porque mi corazón se conmueve por esa persona. No podemos estar de brazos cruzados cuando hay sufrimiento. Y no podemos estar de brazos cruzados cuando alguien nos ofende. Porque el Señor nos dice, con la misma medida con que midan serán medidos. Jesús nos dice, no juzguen y no serán juzgados. Es decir, una cosa es lo horizontal, es con el hermano. Si tú juzgas al hermano, de acá también va a venir el juicio de parte de Dios. Y ese es más severo. Y si tú eres misericordioso con el hermano, la misericordia de Dios, que es más grande, va a ser más hermosa contigo. Si tú eres generoso con el hermano, Dios no se va a medir en generosidad contigo, porque a Dios no le ganamos en generosidad. Por eso dice, con la misma medida, realmente es desmedido. Es desmedido. Porque las cosas buenas de Dios son más grandes que las cosas buenas que nosotros podemos hacer por el hermano. Pero cuando se trata de lo negativo, nos va a ir muy mal si no somos misericordiosos y si no somos generosos. Si no perdonamos. Por eso, en esta cuaresma, que nos mueva esto, la misericordia. Por eso dice Jesús, sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No es una invitación a ver si gustas. Es una orden. Es una frase imperativa de parte de Jesús. Porque le preocupa tu corazón. A él le preocupamos nosotros. Le preocupa nuestra salvación. Al demonio no le importamos. Por eso nos pone esas tentaciones mediante razonamientos. Ah, te hizo, entonces tú regresasela. Ah, entonces te pasó esto. Pues tú también, porque tienes razones para estar molesto. No nos dejemos guiar por esas tentaciones diabólicas, ni de la venganza, ni de querer responder igual, sino dejémonos mover por Dios. Porque con la misma medida que midamos, seremos medidos. Y en las cosas buenas, Dios será desmedido con nosotros, en la medida en que nosotros seamos misericordiosos con el hermano. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.